Mujer querida Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Junto a la luna y el cocatal Bajo las olas y las estrellas Era tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca A la que nunca podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Vacila, vacila, víctor Así, mi amorcito Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Junto a la luna y el cocatal Bajo las olas y las estrellas Era tan bella y tan sensual Y aquella boca que fue tan loca Y aquella boca que fue tan loca A la que nunca podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar